¿Qué es el comisario de la Comisaría de Tucumán? No habría que lamentar la víctima, lesionado, pero sí el robo de una motocicleta. El personal de esta dependencia ha procedido al secuestro de un automóvil, Toyota Corolla, que se movilizaba a esta gente, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía de Turno, quien ha dispuesto la aprehensión de estas personas y va a ser presentado en sede de tribunal. ¿Qué es el comisario de la Comisaría de Tucumán? ¿Qué es el comisario de la Comisaría de Tucumán?